¡Hola amigos! Bienvenidos a una edición más de Salud en Acción. Hoy tenemos un programa especial porque les informaremos todo acerca del síndrome de Guillain-Barré. Así que comencemos. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad poco conocida en nuestro medio, pero que viene afectando a nuestra población. A continuación te contamos de qué se trata. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es un cuadro que sucede luego de haber tenido alguna infección sencilla, viral, respiratoria o digestiva y pueden empezar a ocasionar una debilidad que empieza por los pies y va subiendo lentamente hacia los miembros superiores y hacia los músculos de la respiración. ¿El síndrome de Guillain-Barré es contagioso? Es una reacción no contagiosa que hacen las defensas de nuestro cuerpo tardíamente. Eso es lo típico. ¿Cuál es la diferencia entre brote y epidemia? El brote es sube y luego baja. Y una epidemia avanza, avanza, hasta que ya no hay más posibilidades de contagiar a nadie más y luego cae. ¿Cómo se puede prevenir? No prevenimos el Guillain-Barré. Prevenimos las infecciones que puedan haber activado nuestra inmunidad dos a cuatro semanas antes. ¿En qué situaciones se requiere tratamiento? Estadío 1. Estadío 2 no requiere tratamiento. Estadío 3, que es cuando yo quiero caminar y necesito apoyo para caminar. Me inician de inmediato tratamiento. Con eso se acorta la instalación del cuadro y se evita que progrese a los problemas graves. ¿Cómo nos protegemos de infecciones respiratorias y gastrointestinales? Uno se protege nariz y boca, porque si yo hago así, voy a trasladar la infección a la próxima persona que yo tome la mano. Y en la parte digestiva es muy importante el lavado de manos, como siempre. Si tienes estos síntomas, el Ministerio de Salud te recomienda acudir a un hospital. Y si quieres mayor información sobre el síndrome de Guillain-Barré, llama al 113-Salud. Ya sabemos que un buen lavado de manos previene infecciones respiratorias o digestivas. Ahora te enseñamos cómo hacerlo correctamente. Por la salud de tu familia y comunidad, hoy te enseñamos a lavarnos las manos paso a paso. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Porque previene las infecciones. Si una persona no se lava las manos, está en mayor riesgo de contagiarse de infecciones respiratorias y también de infecciones digestivas, como las diarreas o las disenterías. ¿En qué momento debo lavarme las manos? Antes de comer, después de haber hecho alguna actividad que haya ensuciado las manos, haber ido al baño, hacer actividad física. Presta mucha atención y sigue estos simples pasos para un correcto lavado de manos. Paso 1. Mójese las manos con agua. Paso 2. Aplique jabón en ambas manos. Paso 3. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese las palmas de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, luego el derecho. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación y viceversa. Paso 4. Juáguese las manos con abundante agua. Paso 5. Séquese las manos con una toalla, de preferencia desechable. Utilice la toalla para cerrar el grifo, deseche la toalla a la basura y sus manos ya están seguras. ¡Y listo! Estar sano está en tus manos. Ahora vamos con las buenas noticias que el Ministerio de Salud tiene para ti. El nuevo hospital de Zullana es una realidad y beneficiará a más de 327 mil peruanos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, entregó a la ministra de Salud, Zulema Tomás González, el financiamiento de más de 4 millones de soles para iniciar la elaboración del expediente técnico. En Apurímac, más de 52 mil personas serán beneficiadas con la construcción del nuevo hospital Chalhuahuacho. Esta obra ejecutada por el PRONIS del Ministerio de Salud cuenta con un avance del 27.38%. Y eso fue todo por hoy. Gracias por vernos. Y recuerda que si quieres más información puedes llamar al 113 Salud. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ministerio de Salud de Perú. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!